Buenos días, un gusto estar con usted, gracias por la invitación. Bienvenida, buen día. ¿Qué ha sacado en limpio de esta comparecencia de las autoridades de ACE, de esa reunión con el Ministro Salinas? Es decir, ¿cómo está viendo usted la marcha de la pandemia? Bien, en principio de las autoridades de ACE, en limpio poco, ¿verdad? Respuestas subieron muy pocas, prácticamente no se respondió a lo que era lo central, digamos, de la convocatoria. Hay una situación que nos sigue preocupando y que es bastante compleja, porque estamos hablando del principal prestador público, ¿no? Estamos hablando de un organismo como ACE, que está presente en todo el país. Más de 1.400.000 uruguayos atienden en ACE, y esto crece producto, además de la crisis también económica que ha afectado la pandemia, hace que más personas atiendan en ACE. Esto implica garantizar la calidad asistencial, pero fundamentalmente en esta situación de crisis sanitaria es el organismo y es la presencia del Estado que está en la cercanía con la gente y que tiene que dar certeza, que tiene que dar tranquilidad, pero además tiene que garantizar condiciones asistenciales, tiene que garantizar calidad asistencial, y en ese marco no hubieron respuestas que pudiéramos encontrar de conformidad o que entendamos sean las que van en línea con lo que están planteando las sociedades científicas. Que nos trajo hasta acá, ¿no? Es decir, esa opción importante que compartimos de escuchar a la ciencia, de ir siguiendo las medidas que recomendaban, bueno, eso se empieza a divorciar hace un tiempo atrás, y en el caso de ACE no ha habido tampoco consistencia respecto de esas medidas, y eso fue parte de la convocatoria. Escutada, el presidente de ACE, Leonardo Ciflani, justamente ha destacado, ha resaltado la capacidad asistencial que han manejado, el tema del aumento de las camas de CTI, el tema del seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, la inauguración del INOT como otro centro de referencia a COVID, acompañando al Hospital Español, que ya se veía bastante estresado en la atención a los pacientes con coronavirus. ¿Ustedes no consideran que las medidas que se han tomado, de todas formas, han sido positivas para un manejo mejor o más acorde con el aumento de los casos? ¿Esas medidas se necesitan? Sí, también, eso es verdad. También le preguntábamos si cada vez que se anuncia una camas, si cada vez que hay un incremento de camas de CTI, hay los recursos humanos que se necesitan para esas camas. ¿Y qué les dijo, diputada? Los recursos especializados. Además de eso, también reforzar otras medidas. El primer nivel de atención también es importante. El primer nivel de atención hoy es contención, y ahí hay todavía deficiencias. Entonces, ahí está el punto medular, ¿no? No me inculca sumar camas. Implica cuáles son las garantías y la calidad asistencial que esas camas pueden otorgar, ¿no es cierto? Entonces, insumos, equipamiento, la infraestructura adecuada, que además no lo estábamos señalando nosotros, también lo está diciendo la sociedad intensivista. Hay una cantidad de recursos humanos limitada y la que está, está sobre exigido. Entonces, eso también implica cuánto suman estas camas, ¿no? Que no parece ser solo el único camino que hay que transitar. Y de la reunión con el ministro Salinas, ¿qué opinión le quedó? No, a ver, en eso particularmente, a ver, con Salinas sí tenemos buen diálogo. De hecho, eso debe ser nuestro rol, facilitar todos los canales de diálogo, los mejores señales de diálogo. Lo que no implica que no hay, hay diferencias. Y una vez identificadas las diferencias, tratar de aportar solución. Eso es lo que hemos venido intentando en todo este año y en estos meses en particular. Con él hemos conversado de esto, lo conversamos en el momento en que esto surge, a fines de marzo. Posteriormente tuvimos a mitad de año otra entrevista y en verdad compareció a la Cámara el 5 de enero. Pero eso no significa que logremos encontrar los acuerdos que permitan tomar otras medidas. Que respaldarlo, respaldarlo en las medidas sanitarias y respaldarlo en aquellas otras medidas que efectivamente, desde la política sanitaria, tiendan a disminuir esta gravedad en la que estamos y esta situación de 71 muertes allí. ¿Cuáles son las medidas que pide el Frente Amplio concretamente? Porque han hablado mucho de aumentar el gasto para apoyar a los sectores más vulnerables, también de reducir la movilidad con otras medidas más restrictivas. Concretamente, y desde el Parlamento, la oposición ¿qué es lo que está reclamando urgentemente ahora? Lo primero que me gustaría señalar es que el Frente Amplio ha seguido a pie, juntillas, las medidas que, desde el 7 de febrero, el GACH puso sobre la mesa en ese informe, ¿verdad? Que es hasta hoy medidas que no se han tomado. Le hemos incorporado a eso un paquete de medidas más concretas. El propio Bach lo decía, las medidas de reducción de la movilidad tienen que ir acompañadas de otras medidas desde el punto de vista económico y social para garantizar que mucha gente pueda efectivamente cumplir con esa recomendación que hoy es vital. Y tiene que ver con lo que ustedes decían, hace un ratito en el informe nomás de combustible que ustedes pasaron recién sobre la situación que arrancaba ayer, la Ministra Belecha decía, en momentos extraordinarios medidas extraordinarias. Bueno, hoy estamos en un momento extraordinario, hoy necesitamos esas medidas extraordinarias. Las necesita la gente y las necesita sobre todo la gente porque realmente estamos teniendo una situación crítica. Pero, diputada, por ejemplo, el Frente Amplio no votó la ley que prohibía las aglomeraciones, querían ir por otro camino, pero en los hechos concretos la señal que se dio es que el Frente Amplio no la votó. El Frente Amplio tampoco, en algunos casos no tuvo mensajes claros respecto a algunas aglomeraciones. Usted hablaba del diálogo con el Ministro Salinas, el diputado Carvallo acaba de pedir hace unos días que renuncie, el secretario político del Frente Amplio acaba de pedir desde hace unos días que si no se prorrogaba el plazo para la LUC se iban a aglomerar. Es decir, yo entiendo que usted o la diputada Lustem habrán tenido actitud de buscar esos caminos, pero no veo tampoco, o le pregunto, ¿usted no ve que haya una autocrítica que hacer respecto a algunas actitudes que han tenido en la propia interna del Frente Amplio? Yo creo que pueden haber situaciones que son puntuales y que efectivamente se pueden considerar que no han sido del todo consistentes. Pero ¿sabes qué? El Frente Amplio en su conjunto como fuerza política y el Frente Amplio como presencia parlamentaria ha tenido siempre el mismo discurso. Es verdad que hay iniciativas o que han habido situaciones desde el punto de vista de la manifestación de distintas organizaciones populares que son en defensa de sus conquistas y el Frente Amplio ha acompañado, pero eso no significa convocar a ninguna marcha. Hoy no estamos hablando de eso, no estamos parados en esos extremos. Lo que estamos diciendo y hemos tenido esa conducta consistente que es presentar propuestas, que es señalar caminos, que es tender la mano para respaldar como sistema político las medidas. Pero en la conferencia donde se presentó, creo que fue el último documento del Frente Amplio que en definitiva reedita varias de las medidas que vienen pidiendo desde el año pasado, el presidente del Frente Amplio la abrió hablando de la soberbia del presidente. Es difícil también lograr esa instancia de diálogo y tomar esas propuestas cuando vienen precedidas de un calificativo como ese. Sí, sí. Yo puedo reconocer que quizás ahí haya un tono de más, pero también vamos a convenir que ha sido permanente la forma de ignorar o la forma de descalificar o la forma de reducir la eventual posibilidad de constituir un diálogo a respuestas a través de Twitter o de otros pages. El presidente también, a mí me parece que infelizmente califica que no tiene con quién dialogar del Frente Amplio a un medio de prensa. Está acá también el Frente Amplio, tiene sus estructuras. Entonces, pararnos de ese lugar, a mí me parece que es generar un ambiente favorable para, de alguna manera, evitar el sentarse a dialogar. Hoy, lo urgente es esto. Vaya si lo hemos dicho en una y en otra oportunidad y hemos presentado propuestas. Podemos quedarnos con cuestiones accesorias o podemos quedarnos con lo esencial. Es sentarnos a dialogar. Al ministro Salinas y a buena parte del delenco de gobierno, en forma, yo te diría que sistemática, desde el Parlamento se han pedido espacios de diálogo. En diciembre, el Frente solicitó un espacio de seguimiento de la pandemia, o de la epidemia allá en Uruguay, donde hubiera, obviamente, un seguimiento y una posibilidad de aportar en lo sanitario, pero también en lo económico, en lo social, en lo cultural, que es vital para sostener una medida, requerimos de otra. Y eso recién, hace menos de una semana, se otorgó. Entonces, me parece que ahí está pautando un espíritu, ¿no? Echeverry, el presidente, algunos días atrás, en cuanto a este diálogo que tú estás planteando, decía, bueno, reunión para qué, o diálogo para qué, pero, por otro lado, tú también estás diciendo que el vínculo o el diálogo con el ministro Salinas empezó a darse y es bueno. Bueno, en este sentido, cuando ustedes le plantean a Salinas toda esta situación y le plantean que se aferran al documento del GACH y que se necesita tomar más medidas y las medidas son tal y tal y tal, ¿cuál es la respuesta inmediata de Salinas? ¿Ven que ahí hay alguna luz para que el gobierno cambie la postura o no, o están firmes con lo último que dijo el presidente en la conferencia de prensa? Bueno, el tema es que no ha habido respuesta, ¿no? Yo creo que justamente, responderte a lo que usted está planteando es que no ha habido hasta el momento ninguna respuesta en ese sentido, ¿verdad? Ayer tuvimos 71 muertes, ¿cuántas van a ser hoy? Y en ese marco no ha habido ninguna medida. O sea, Salinas no les dijo nada a todo este planteo todavía. No, Salinas viene al pagamento desde el 5 de enero por primera vez hoy, después de haber postergado por distintas circunstancias, que puede ser entendible, recién en el día de hoy concurre a la Comisión de Salud del Senado. Pero ustedes ya se han reunido con él. Bueno, aclaremos esto, porque me parece que las cosas dichas así pueden malinterpretarse. Nos reunimos con el ministro Salinas en virtud de la situación sanitaria a fines de marzo del año pasado, más allá de las instancias parlamentarias que tuvieron que ver con la discusión del presupuesto o el 5 de enero que fue de las primeras instancias donde efectivamente se pudo intercambiar exclusivamente sobre las medidas sanitarias para contener y para poder realmente administrar esta situación o gestionar esta situación tan crítica en la que estamos viviendo hoy por no haber tomado otras medidas antes. Entonces, ojo con eso. Que hay voluntad de diálogo, sí, pero eso hay que concretarlo. Tiene que tener materialidad el diálogo. Que eso es lo que recién se concreta hoy, ¿verdad? Echeverry, usted mencionaba recién el tema del anuncio de la Ministra de Arbeleche de no aumentar el precio de los combustibles. Desde la oposición se ha reclamado también constantemente una mayor inversión para apoyar a distintos sectores de la población en este momento de la crisis sanitaria. ¿No le parece una buena medida el suspender el aumento de combustibles? Por supuesto, pero lo que yo digo es el concepto de que en situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, me pregunto, 71 muertos, más de 3.000 contactos, como promedio, no es una situación extraordinaria que merece tomar otras medidas extraordinarias que además son las que recomienda el propio organismo que constituyó el gobierno para que le señale caminos por donde transitar. ¿Ustedes creen que el gobierno está priorizando lo económico por encima de lo sanitario en este momento? Y se lo uno a otra pregunta, ¿y qué papel juega la gente también? Porque la gente tiene que también tomar conciencia y ser más responsable y tratar de, no solo, porque no todo el mundo puede reducir su movilidad, eso está claro, hay gente que tiene que salir sí o sí a trabajar, pero sí al momento de salir tener los cuidados que muchas veces no se ven. Sí. Por supuesto que hay un componente individual, un componente personal de cuidado, pero también es verdad que eso no es suficiente, no estamos en esta situación solamente por una cuestión de responsabilidad individual. No tiremos a la gente individualmente esa responsabilidad. No es así. Acá hay un Estado y un gobierno que tiene que proteger, que tiene las herramientas y los recursos para garantizar que los que están más embromados, los que tienen que seguir saliendo, tengan condiciones para poder quedarse en su casa sin poner en juego su sustento. A ver, hay organizaciones, hace una semana atrás, la organización de restaurantes y de barrios planteaba, podemos tomar una medida más restrictiva, pero necesitamos un apoyo concreto del Estado. En ese sentido estamos señalándolo. Lo mismo la gente que en la informalidad hoy tiene que recurrir a la soya popular. Necesitan apoyo del Estado. Tenemos instrumentos, por supuesto que lo hay. Hay una variedad importante de instrumentos que están registrados, que tienen probada eficiencia para transferir transitoriamente, seccionalmente, recursos para que la gente pueda quedarse en su casa por lo menos una semana, que es lo que nos están planteando. Porque en esta situación, y además con el escenario de que no tenemos más vacunas hasta mayo, es mucho más complejo. Y yo, perdón, pero con todo respeto voy a citar una columna de Abercrombie, lo del elefante. ¿Cuántas muertes más se tolera antes de tomar medidas extraordinarias? Cuando además se complica la situación con la vacunación al no disponer de vacunas. Ayer el Intendente Orsi lo señalaba, y la vacuna de por sí no es mágica. Si no acompañamos con otras medidas, esto realmente va a ser peor de lo que estamos viviendo hoy. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias, que pase muy bien. A usted, gracias por la oportunidad. Que tenga buen día. Buena jornada, nos vemos. Bueno, momento de hacer la...